¿Me toca a un asesino de una vez? ¿O sigo con la mala racha? ¡Al fin! ¡Uy, Mofagasa! Tengo que ganarme la confianza de uno. Corte, cuando vea uno trabajando solo... Me pongo al lado de él. Me gano la confianza. ¡Ah, qué boludo! ¿Qué me pasa? A mí me gané la confianza de Robert, ¿cómo que no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tengo un caso para reportar. Esto es evidente porque lo vi corriéndose un pique agitado, como si estuviese corriendo el Bondi 60 en General Paz y Cabildo. Yo fui a expulsar la basura, que es mi segunda tarea del día, y Mufaxor salió corriendo hacia arriba despavorado y encontré la mitad inferior del duende con la vértebra última asomando desde su cola. Todo lo que tengo para decir es 100%, 100% así lo que estoy diciendo. Voy a dejar que se defienda Mufa, pero yo realmente voy a darle el voto a él. De una. Mufa. ¿Defensa? Mi defensa es que estaba corriendo como de 160 porque se estaba rompiendo la cámara de oxígeno, campeón. Entonces estábamos por perder el partido. Yo estaba corriendo rapidito. Sí te vi, confirmo que te vi, pero no sé de qué cadáver hablas. O sea, yo estaba corriendo por el pasillo y te vi a la altura del duende. Igual yo estaba con Damián en la sala de oxígeno y no te vi yendo para ahí ni llegar. No, 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 no. Es que se cortó antes. Yo lo vi a Bauja en la sala esta. No sé cómo se dice storage. ¿Cómo el almacén? El almacén. Las cuerdas vocales y ese titubeo no mienten para mí. Yo estaba corriendo para el lado del oxígeno para ayudar. Mufa, ¿no viste ningún cuerpo vos? No. Pero antes reportaba y hoy no. Qué casualidad. Yo no veo que Bauja en la sala. Yo creo que si cabe alguna duda, reporto absolutamente todo lo que decía. Por eso, y este que estabas al lado mío no lo reportaste. Qué raro, ¿no? Sí, suena raro. Sí, suena raro. Suena raro, suena raro. Yo tengo mi voto. Bauja, vos lo que estás diciendo es que fue Mufa. No tenés dudas. Mufaxor, no tengo ninguna duda. Y en la próxima votación voy a hacer todo lo posible para que sea eliminado de esta nave, por la cual vamos a morir todos y seguimos con él. Voy a hacer todo lo posible. En caso de que él no sea bosta, se encargó. No, soy 100% seguro. Y si no es, en la próxima voteme a mí. No tengo ningún tipo de problema. Le creo. Mi cabeza bajo el hacha. Bueno, hola. Entonces, ¿vamos a hacer eso? Voy a botar a Bauja. Sí, voy a expulsar a Mufa. En la próxima se va a Bauja, entonces, si no, ok. Ok. Dale, ¿hacemos eso? Hacemos eso. Le tiró a Bauja. Le tiró a Bauja. Le enojo. ¡Aguerda! ¡Suscríbete con los peces en el espacio! ¡Muchados! Ay, quedé solo, la concha de mi madre. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Si querés te digo todas las tareas que hice. No, paré, paré. No, no, problema. De hecho ya terminé las mías. Hice todo lo de la nave, hice todo. Hice el tablero de luz. Acá me estás llamando porque me metí en un lugar de electricidad. Sí, fui a arreglar, sí, fui a arreglar unos cables. No hice más nada que eso. No, pero el tema es que la tarea de los cables la tengo yo. Yo también tenía tarea con los cables. No tenía tarea. La tarea de los cables la tengo yo. Mi voto va para vos, Beto. Yo tenía esa tarea. Yo tenía esa tarea. Pero déjenme terminar. O sea, yo arreglé la mayoría de las... Si me sacan a mí van a darse cuenta que no soy yo. Ya te sacamos. O a Faku o a Belula para mí. Yo digo eso. O a Faku o a Belula para mí. Creo que me vieron saboteando. Creo que me vieron saboteando duro. Ah, están completando las tareas, amigo. ¿Cómo hago para sabotear, amigo? La puta madre. Ahí me vio. Quiero que Faku me vio. Hay alguien que se está haciendo el boludo. Sí. Por eso llamé. Minchela's Bole está caminando con un asesino entre nosotros, boludo. Yo llamé para que alguien diga la posta. Estábamos todos parados alrededor de la mesa. Hay alguien que encima no terminó sus tareas. Cosas que me ves que estrenca. Yo terminé todas mis tareas y apenas terminé mis tareas me paré con Damián Cook en el medio de la mesa y desde ahí no me moví. ¿A quién le faltan tareas? A mí no me faltan. A mí tampoco. A mí tampoco. Soy se atras. A nadie le faltan tareas. Los fantasmas también podemos hacer tareas. Ah, fantasmas, por favor. Ah, los fantasmas, boludo. ¿Rober Galatti? Ah, y hagan las tareas. No, pero Robert está muerto. Bueno, pero pará. Apelo al fantasma de Robert Galatti. Pero pará, vamos a dejarnos, vamos a estudiar esta votación y no vamos a culpar a nadie. Yo tengo un culpable, que es el segundo sospechoso después del primero que estuvo gole. ¡Baja! No, sos gole. No, pero ¿por qué se hacieron rápida? La primera que acaba de culpar a alguien. Yo no tenía nadie, yo no tenía nadie. Y estaba tirando la caña, estaba tirando la caña a ver quién culpaba. ¿Culpaste vos? Bueno, échame a mí y pierdo la partida. Perfecto. Para mí... ¿Vamos con esa? Listo, vamos con esa. No quiero decir nada, pero para mí es Facu. Por el hecho de que yo la vi a Belul y nunca la vi haciendo nada raro. Yo ya terminé mis tareas desde el principio y estoy sentada en el medio de la mesa con Damián Kukin. No, no tenía tareas. Que un asesino estaría desesperadísimo por apretar ese botón y anunciar que tenemos que matar a alguien. No, un asesino estaría buscando culpables. Y vos, Robledo, me estás culpando a mí. O sea, estamos todos buscando culpables. ¿Ya sacamos alguno? No, 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 no. No, no, no. Tira a mí y le tira a Robledo. Exacto, yo no sé a quién tirarle. Vos sí. Vos se la echaste a Bauja de una. Belul no había defendido a... Y buscar una persona para que voten es de asesino. Yo busqué un culpable. Vos marcaste a alguien. La lógica de Facu Banzas fue casi de Spock. Damián, me hubieras defendido muy bien. Yo no era ninguno, chicos. Suerte y maten a Facu. ¡Yo dije! ¿Qué onda? Mato uno y ya gané, ¿no? ¿Qué onda? 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 ¿Todo? Todo lo oído. Che, escúchame. Fue Damián Cook. Yo lo voy a poder. ¿Qué? Yo ya tengo mi voto y lo supe desde la anterior reunión y matamos a un inocente por no creerme. Entonces, ¿el veredicto cuál es? Le tengo que pedir perdón a Belulín. Es Facu. ¿Qué? ¡Facu! ¡Pero me estás jodiendo! ¡Mataste a alguien frente a nosotros! ¡No lo mataste a lo saludo! No, bueno. Bueno, güey, está. ¡Damián, vos y yo lo vimos y él está haciendo mi misma estrategia que hice con Mufasa, pero no le va a salir. ¿Qué estrategia? Amigo, dale, Robley, lo viste, lo mató al lado de todos. Me están jodiendo, chicos. Estamos todos en cafetería, lo mató al lado. Me gusta tu estrategia. Me gusta tu estrategia. ¿Qué estrategia dice? ¡Tuve todo el día con Robles, amigo! Para mí lo vio. Lo vio, Damián. Si hubiera sido vos, hubiera me hablado. Yo recién vengo a la cafetería. Robles, por favor, estuvimos arreglando todos juntos todo el día. Muy bien, Ival, ¿eh? Es buena la del Demente. ¡Andate a caer! No llega, no llega. ¡Andate a caer! Es buena, pero boludo, te vio Damián. No es que llegue un posicionado. No es tu palabra contra la mía, ¿eh? Pero boludo, yo estaba moviéndome para la derecha como diciendo che, ¿vamos a arreglarlo saboteado o nos quedamos acá? ¿Arreglamos los saboteados o nos quedamos acá? Yo no me iba a mover. Si yo, todos me culpaban a mí. Si yo me movía, era obvio que me iban a culpar a mí. No me moví, me quedé ahí y de repente, Demente agarró, pum, se la dio y ya está. Uf, qué moverse. Y vos lo viste, Damián. Dos cosas. Primero, Facu echó a Belu. Segundo, Robles, estuvimos todo el día trabajando juntos y solos prácticamente. Tercero, lo acabás de matar alante de todos. Estábamos los cuatro ahí, gente, que nadie lo vio a Facu matándolo, amigo. Estaba al lado. Yo no lo vi. Me está cargando, boludo, posta. Esto depende de vos, Damián. O sea, Facu dice Demente y soy yo, boludo. Vos lo viste. Esto depende de vos. Dale, amigo. Depende de vos y vos querés que él te engañe a tu opción. Me viste a poder faltar. Es buena igual, eh. Para mí lo vi al de hoy. Es buena igual. Es buena. Te cagás cuando decís, es jodá. Como diciendo, querés terminar de afirmar, pero es buena, es buena. ¿Cómo? No, ¿cómo empatamos? Ah, claro, sí, Robledo no confió en mí. Qué boludo. Yo no puedo creerlo. Bueno, llamen de una, eh. Y matenlo al Demente. Ya. Bueno, matenme que gane Facu, boludo, dale. Llamen. Buen. 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 ¿Qué pasa? ¿Pero cuándo gano, amigo? Bueno, la hizo bien el demente, la hizo bien el demente. Lo mató a Damián Cook al lado de la mesa. Pero bueno, ahora, Robledo, me evite arreglar la luz, me evite arreglar la luz, lo hice adelante tú, 6, 8, 0, 2, 5, era el número, amigo. Sí, 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 obvio, obvio. ¿Te acordás el número de la combinación? Eso es más trucho que mentir. Robledo, me votaste a mí, para, 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 para. Dale, dale, me votaste a mí, Robledo, me votaste a mí en la anterior, y se fue, y no se votó a nadie, porque claramente sabías que era el demente. Damián Cook lo vio, lo votó. Vos sos el que no vio nada y me votaste a mí. Ahora, te reporto el crimen, lo votó Damián Cook al lado de la mesa. Me querés votar a mí, perdela, lo querés votar a él, ganala. Está haciendo la misma estrategia que hice yo en la anterior. Es tu palabra contra Damián Cook. Y es buenísimo, lo banco a morir. Yo lo vi claramente estando lejos mío y haciendo el trabajo a la perfección. No, 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 vos no lo viste hacer el trabajo, vos lo viste frenarse. Fui el único, no, fui el único que fui a hacer el trabajo y lo hice, porque dejó de estar el trabajo hecho. O sea, lo hice y lo podemos hacer todos el trabajo. Bueno, vamos así entonces. Lo vi, lo vi, lo vi. Vamos así entonces. O también a mí, la gana el demente. Pero después me debés 500 dólares. Podría haber bajado de la mesa y haberme asesinado, porque yo estaba ahí quieto y encerrado prácticamente. Estuvimos solos todo el tiempo. Podría haber matado a Bolo, podría haber matado a Cook, podría haber matado a todos. El demente esperó que estemos tres, obviamente en la misma sala, él y yo, porque es su palabra contra la mía. Lo dividió así Belula desde un principio. Cuando yo pifio y pienso que es Belula, pero no es, me doy cuenta de ese elemento. El demente mató a Damián Cook enfrente a todos. Enfrente a todos. Y vos me votaste a mí porque, bueno, no me creés, me parece perfecto. Capaz no te caigo bien, capaz no me conocés. Pero lo vimos todo. Vos querés ganarla, votalo al demente. Si querés perderla, perdela. El demente me va a votar a mí, yo le voy a votar a él, definís vos. Yo me estoy basando en hechos, no si me cae bien o si te conozco. No tiene nada que ver cómo nos caigamos, amigo. Acabo de arreglar y mataste a dos personas delante nuestro. O sea, no... Los hechos son que el demente mató y después yo lo reporté. Él no lo puede reportar de una. Es así, no lo puede reportar de una. Bueno, jeje. Me dieron. Perdón, quiero decir algo. Quiero decir algo. Se escuchó decir cuándo gano. No me había muteado, no me había muteado. No me había muteado, amigo. No me había muteado. Yo dije, digo, perdí. Amigo, la podía ganar solo quedándose quieto. Igual hizo una partidaza de él. La ganó. La ganó.